Neta que sin duda alguna, la Argus se convirtió en la mejor escopeta de todo el juego, superando mucho a la KRM y a la VJ-15, ya que esta clase te mata incluso a una distancia de más de 40 metros, literalmente puedes estar al otro lado del mundo, y esta sin ningún problema, te podría seguir matando, como les digo, está rotísima, y pues obvio, también se convirtió en la mejor arma para el Battle Royale, superando las escopetas antes mencionadas, literalmente ya no quiero verlas nunca más, pero no todo es color de rosa, ya que la Argus tiene un oscuro secreto, que más adelante les contaré, por cierto, ¿ya vieron mi canal secundario? porque para mí se me hace que no lo han visto, así que les ordeno que lo vean inmediatamente, vayan a verlo y suscríbanse, pero antes de comenzar, quería felicitar a Alfredo Martínez, por volverse miembro de este maravilloso canal, gracias a que se unió, jamás tendrá disfunción eréctil, pero no solamente él, sino también los demás miembros de mi canal, si no saben cuánto los amo, pero ya wey, al video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué les puedo decir sobre la Argus? Pensé que solamente iba a ser una escopeta más del montón, como los weyes que creen que por terminar una carrera, van a conseguir chamba mucho más fácil, como dije, uno más del montón, pero sin duda me dejó temblando la Argus, ya que esta, como lo había dicho en el inicio del video, se convirtió en la escopeta más poderosa de todo el juego, ya que esta tiene un daño definitivo, que fulmina de un solo escopetazo, es tan poderoso, que te hace cuestionar la vida, y al final decides decir, hasta nunca bola de pendejos, que me cansé de vivir, tan buena es, pero lo único malo que esta tiene, hace que no sea perfecta, pero todavía no se los puedo decir, pero lo que si les puedo decir, es que esta escopeta, para mi se ha ganado su rango S, como una de las mejores armas que hay en el juego, y aquí te dejo como implemento los rangos de las armas, así que para esta sabrosura de escopeta, les pasaré las dos mejores clases, y si, estas clases también funcionan para el Battle Royale, para que así no me digan, como ven a esta indígena, pero ya wey, a las clases, en Bokeh de Cañón, nos pondremos el silenciador Outland, ya que esto nos silencia las balas, y nos aumenta el alcance de daño, y como dice el buen Shoki, confía en el monolítico, en láser nos pondremos el láser táctico OCC, ya que esto nos mejora la velocidad de apuntado, y la precisión, al mismo tiempo, solamente impriman más vacaciones y ya, y en sistema de castillo, nos pondremos el mecanismo de palanca clásica, ya que eso nos reduce el tiempo de cerrojo, y el retador le sprintará al disparar, y el tiempo de apuntado con la mira, por fin, caza sola, no almuerza, se pajea, y se queda dormido con la verga de fuera, y en munición, nos pondremos el cargador Outland, para tener una mejor velocidad de apuntado, y que recarguemos en verguiza, no hijo, ya póngase a chambear, y en agarre de culo, nos pondremos la empuñadura estable, ante deslizante, ya que esto nos mejora la movilidad, y el estremecimiento por impacto, que buen servicio, y así quedaría una clase cualquiera, es broma, si es una buena clase, pero no es para tanto, pero si quieren una mejor clase, aquí la tía, en boca de cañón, nos pondremos el extrangular, y nos mejora la precisión al apuntar y disparar de cadera, y se llama extrangular, porque extrangular a los enemigos, a la verga, y en cañón, nos pondremos el cañón B0, ya que eso nos aumenta más el alcance de daño, y algunas veces siento que Dios me está calando, para ver si soy tan verga como me siento, y en culata, nos pondremos el sin culatas, para que apuntemos en ultramadriza, y le digamos a los enemigos, ya mamaste, y en láser nos pondremos el láser de 5MW de MIP, ya que eso nos mejora la dispersión de balas disparando de cadera, a huevo que si, y así quedaría la mejor clase para la Argus, y no se dejen engañar, porque la verdad las dos clases están chingonas por donde las mires, así que no me salgan con las mamadas, que esta el sueldo ya no alcanza, así que estas dos son re chingonas y punto, y vayan a ver mi canal secundario, VENTAJAS, las ventajas más principales del arma serían su gran alcance de daño, su daño, su velocidad de apuntado, su movilidad, y que mata bien para largas distancias, y que mata super mega rápido, como les digo no puedo creer que esta arma sea así de poderosa, porque como les digo, no importa si nos encontramos una distancia de incluso de 40 metros, y también no importa en que pinche parte del cuerpo le des, lo matará sin ninguna duda, wey esta madre se raya como un escopeta franco, y no entiendo también por qué chingados, tiene un daño gigantesco, ni siquiera el daño corresponde a la tabla de datos, literalmente se excede de los parámetros, y pues también como es una escopeta, esta madre también apunta en super putiza, y recuerden, el apuntado es muy importante, y ya sé que siempre digo lo mismo, como un emo cuando se disculpa, y como esta mata super mega rápido, y hasta podría decir que es la arma número uno, que fulmina de un solo disparo, pero ya sé que hay varias armas que matan de una sola bala, así que vale verga que diga esto, así que solamente recuerda como dice el perro dicho, soy abogado de mi propia vida, y voy perdiendo el caso, y ni hablemos de la movilidad, que parece más un arma secundaria, o sea no pesa nada, y claramente me van a decir, eso ya lo sabemos pardo, que eres un pendejo, ya deja de hacerte el de rogar, y denos el secreto oscuro de la Argus, y pues está bien, pero primero les pregunto, ¿a cuánto para que juegues Yu-Gi-Oh conmigo? y pues eso ya sería una desventaja, así que pues desventajas, y pues la desventaja principal que es la más notable del Argus, es que es muy, pero muy, pero muy, pero muy... Pero muy mala disparando de cadera O sea no me malentiendan Esta si queda en el blanco cuando disparas de cadera Todo muy bien Pero hay algo que no cuadra Y es su pinche daño de cadera No estaba exagerando cuando digo que es muy mala Porque no importa si tenemos al enemigo un metro de nosotros Este no le hará ni siquiera cosquillas al enemigo Literalmente este debe de estar al menos 1% de vida Para que lo puedas matar disparando de cadera Ese sería el defecto más grande de la Argus De hecho es la más cabrón de todas Es el único defecto Pero lo menciono Porque es el defecto más ilógico que haya visto en mi puta vida De que como es posible Que esta madre te mata de una sola bala a más de 40 metros Pero no puede matar a un cabrón a una distancia de un metro Obviamente disparando de cadera Simplemente no tiene ni un ramo de sentido y lógica Y no me vayan a salir con la mamada Que es por la dispersión de balas al disparar Porque aun así que fuera cierto Tendría que matar de un escopetazo de cerca Y ahí no tiene lógica Es por eso que lo mencionaba Aunque me digan que soy un completo pendejo Yo solamente lo ignoro y recuerdo Como dice el perro dicho Los veo en el extra raza Pero bueno Hasta aquí el video Por último Le mando solos a estar raro Por ser el comentario con más like En mi último video Y dicen que se vayan a ver mi resumen de Bluebeedle Pero ya no se puede Porque los hijos de su puta madre de Warden Me bajaron el video Al menos agradezco que me hayan bajado el video Y el propio canal Al menos agradezco eso Así que no se preocupen Ya lo volví a subir Y esta vez no me lo van a bajar Así que vayan a verlo de nuevo Porque el próximo resumen Será resumiendo la película más culera De las Tortugas Ninja Así que estén atentos Pero esperen El verdadero comentario con más like Es Juan Diego Morales Ochoa Mergen Quien fue en realidad el comentario con más like Perdóname hermano Y dice que no merezco el millón El millón me merece a mí Y tienes toda la maldita razón Diego Te mando saludos y bendiciones Juan Yo soy aquí tu servidor Star Perdón Recuerda que te quiero Y nos vemos Hasta la Próxima Próxima